Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes de este país En esta ocasión vamos a tener el privilegio de tener a don Álvaro Ramos Una de las personas que cuando abre la boca yo aprendo y aprendo y aprendo Y en esta ocasión voy a aprender sobre dos problemas importantes en Asia En un extremo de Asia, en el extremo este y en el extremo oeste de Asia Y de eso hablaremos una vez que el canal los invite a hacerlo Regresamos Música Música Don Álvaro, efectivamente creo que hasta yo que soy un economista de cuarta de una universidad de tercer mundo Lo sé En los dos extremos de Asia En el Asia Menor y en el Asia del Pacífico Casi colindando con Vladivostó Hay problemas ¿Por cuál problema quiere empezar? Mire, yo creo que estamos exactamente en el epicentro Usted lo ha planteado correctamente en los dos extremos Porque la gran masa euroasiática se concibe desde hace mucho tiempo Como una sola unidad geopolítica cuando se está estudiando estos problemas Y entonces viéndola así podemos entender la problemática Tenemos varios puntos calientes ahí El primero sin duda, el más caliente de todos Que lleva ya desde el 2011 En una problemática que ha desembocado En una situación humanitaria sin precedente Básicamente es la situación del conflicto interno en Siria Ahorita lo analizamos Perdón, y déjeme dar un pequeño dato Siria es de alguna manera caliente de la guerra de los 100 días Pero no aumentamos con la guerra de los 100 días Que ya para Yom Kippur era un problema O una situación que no tenía estabilidad Sí, la inestabilidad de Siria viene originada en varios factores En primer lugar tenemos que verla como una provincia muy importante Desde los romanos, desde la época del imperio romano Siria era una provincia importantísima Tanto es así que ahí tenían estacionadas legiones Normalmente los romanos solo en los lugares muy importantes Estacionaban legiones Y eso porque daba un gran poder militar Aquellos generales o gobernadores que tenían bajo su mando eso Siria era una de esas provincias importantísimas Mucho más importante que Palestina Para nosotros culturalmente Palestina es muy importante Porque nació el cristianismo Y todas esas ideas que vienen hasta la fecha actual Entonces Siria siempre fue importante Es en el imperio otomano En donde Siria también era muy relevante Y tanto es así que en la rebelión árabe Lo que se llama la revuelta árabe En donde el rey original del hijaz Que era lo que se llama el gran sheriff de la Meca Descendiente directo del profeta Inicia una rebelión Que la vemos en la película famosa La hora en de Arabia Donde uno de sus hijos, Faisal Es el comandante militar de los ejércitos Del gran sheriff de la Meca Destruye la unidad del imperio otomano Que dominaba completamente el oriente medio Y nos crea condiciones que nos tienen hasta hoy en problemas Si usted ve el mapa Con solo ver el mapa De este medio oriente En el cual Siria culturalmente es central Porque era la capital de los Omeyas Una de las grandes dinastías musulmanas Por eso Damasco tiene una de las grandes edificaciones De la época Omeya En ese momento Los políticos y militares Tanto británicos como franceses Cuando cae el imperio otomano Dividen el medio oriente de acuerdo En lugar de entregárselo A los ex Digamos ciudadanos otomanos Y dárselo bajo el mando de los árabes En este caso árabe Musulmán Deciden dividírselo Y trazan mapas extraordinarios Usted lo puede ver Que el mapa de estos países Parece ser Geométricamente perfecto Es decir Usted ve líneas rectas Trazadas en el desierto Eso es porque los ingenieros militares En el tratado Que tiene el nombre De los dos Grandes políticos Que negociaron eso Picot Y bajo la dirección militar De Allemby Un mariscal de campo En ese momento general Británico Muy competente Que llevó a cabo La liberación militar Del medio oriente De manos de los otomanos Crearon estos estados Que no eran realmente Verdaderos No correspondían a la historia Entonces a Siria Le asignaron una geografía Que siempre quedó convulsa Es decir Las minorías y mayorías Tanto religiosas Como étnicas Kurdos Alaguitas Y la mayoría normal musulmana De corte Sunni Por ejemplo Que hay ahí Y lo mismo sucedió con Líbano Dese cuenta Que tiene usted Una serie de minorías Lo mismo sucedió En Palestina Habían grupos Que con Transjordania En ese momento Pues se dividían Uno ve una división Artificial Y hasta el día de hoy Esa división artificial Al medio oriente Nos causa los problemas Que tenemos En el caso de Siria Para concretar Después de la segunda guerra mundial Se vino lo que se llamó Avanzando en los 50 y 60 El nacionalismo árabe Con un corte liviano Hacia un socialismo De estado Llamémoslo de alguna manera No es el socialismo Como lo conocemos En América Latina Sino un socialismo En el que el estado Controla Pero obviamente La empresa privada Tenía su capacidad De desarrollarse Una empresa privada Por supuesto De corte Mucho más moderado Hay un partido Que controla La vida política De Siria Que es el Baat Este mismo partido Tenía su contraparte En Irak Y ya vemos Que los dos países Precisamente De esa herencia Tienen también Consecuencias Tremendas De convulsiones internas Golpes de estado Y una cantidad De víctimas Tanto mortales Como de desplazamiento Increíbles Cuando debieron Hacer países Con su riqueza Con su historia Que debieron haber tenido Una vida relativamente natural Y un desarrollo De instituciones En concreto En Siria El ejército Respaldado por este partido Nacionalista De corte socialista Moderado Si podemos llamarlo así Pero fuerte nacionalismo Secular Asume el poder Los generales Un general tras otro Y el último De esos generales Importantes Curiosamente Por tradición Siempre son Los ejércitos Los que tienen La hegemonía Aquí fue Sucedió algo extraño Que Un general Assad El papá De este Que es actualmente El presidente De Siria Asume el poder Siendo un general De la fuerza aérea Eso ya es raro Eso es extraordinario Pero más raro Es que pertenece A una minoría religiosa Los alaguitas Esto hace Que concentre En el poder Una minoría Muy pequeña Religiosa Frente a una mayoría Que por supuesto Es de origen Sunni Y hay algunos Cristianos También Siempre ha habido Mucha tensión Y el estado Es muy dictatorial Viene lo que usted Llama la guerra De los seis días Una guerra terrible Que pierden Los ejércitos unidos Siria En ese momento Pertenecía A lo que se llamaba La república Árabe unida Un conjunto De repúblicas De corte nacionalista En las que nacer Era el más importante Vamos a tener Que desunir El programa Porque Tenemos que pedirle Al canal Que nos Vuelva a convocar Regresamos Vamos Amigas y amigos A unir Los dos segmentos De la república Árabe unida En los dos segmentos Del programa Y don Álvaro Continúa Entonces Se da una gran tensión En todo el Medio Oriente Porque se pierden Dos guerras importantes La primera La de los seis días Luego la de Yom Kippur Y hay una Y Siria Pierde algo Relevante Que son Las alturas del Golán Desde las cuales Queda expuesta Su capital Damasco Desde el punto de vista Estratégico militar El gobierno Se sostiene Pero se vuelve Muy dictatorial Es una dictadura Militar dura Un control político Interno Una policía secreta Muy 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 difícil Para la población Y que sucede Eso es un caldo De cultivo Y cuando viene La primavera árabe Que se inicia En Túnez En donde todos Los países Del Medio Oriente Sufren el impacto De un rejuvenecimiento De ideas De una alternativa A las dictaduras Militares y de partidos Que están acostumbrados El gobierno de Siria Recibe por supuesto El impacto inmediato Pero como es una dictadura Tan férrea Y un ejército leal A la familia Assad Se sostiene Las partes centrales La capital Y algunas de las ciudades Más importantes Donde la mayoría En esos lugares Eran los alagüitas Leales al régimen Y sucede Por supuesto Una fragmentación Esta fragmentación Se puso En rojo vivo Cuando empiezan A intervenir Las potencias Extranjeras Aquí está Donde se puso La cosa muy fea El patrón Internacional De Siria La antigua Unión Soviética Siempre apoyó A Siria Y Rusia Repite Esa conducta Apoyando Fuertísimamente Al régimen sirio La razón Es porque Aparte de que Hay una tradición Larguísima De apoyo Y de que Toda la estructura Militar siria Está basada En el modelo ruso Hay una Una base Aeronaval De primera Magnitud Rusa La única Que tiene Ya en el exterior Está en el Mediterráneo sirio Entonces Rusia Tiene intereses Estratégicos De primer nivel Y va a sostener Y lo hizo Intervino militarmente Tenemos a Turquía La gran potencia Regional Pegando con Siria Se mete totalmente En contra del régimen Y apoya grupos Grupos que están En contra del régimen Y que tienen Localidades en la frontera Y en algunas ciudades Pequeñas Luego intervienen Los Estados Unidos Luego intervienen Dos grupos Importantísimos A favor del régimen Que agregan milicias Entrenadas Y que están dispuestas A morir por el régimen Y apoyarlo Que es Irán Que es la otra Gran potencia regional Que va adquiriendo Más fuerza Y Isbolá La milicia Más importante El Líbano Que apoya al régimen Que es una milicia De carácter chiita Está usted viendo El caldo de cultivo Extraordinario Pero ahí no se queda Si eso fuera Sería suficiente Para tener Algo tenebroso Una destrucción De ciudades Una destrucción De pueblos Y la mayor De todas las migraciones Internas Para un país Tan pequeñito Tiene usted Migraciones internas Forzadas De casi 5 millones Y nos estamos acercando Dicen algunos Al medio millón De muertos Contabilizados Andan como 360 mil Que son una locura Los muertos Para un país Tan pequeño Como Siria Pero algunos Ya contabilizan Medio millón De muertos Y es una gran Tragedia humana Que además Lanza miles De refugiados Cientos de miles De refugiados Hacia Europa Y otros países Pero si eso No fuera suficiente Aparece un grupo Que es ISIS O el Estado Islámico Que radica Entre las dos Digamos Importantes países Siria Y unas provincias Lejanas de Irak Que van quedando Fuera del control central Y se establece Hasta con una capital Raqqa Para regalar Si usted tiene El grupo terrorista Más importante Del mundo Que por primera vez Un grupo terrorista Se vuelve geográfico En Ergo Tenemos un problema De escala Planetaria En Siria Una magnitud De horror Donde se han utilizado Por lo menos En dos ocasiones Armamento químico Contra la población Totalmente civil Lo cual Creíamos Estaba Totalmente fuera Ya Del mundo moderno Pues no En Siria Estamos peleando La primera guerra mundial Y estamos igualitos A los nazis Matando niños Con gas Tóxico Siria Continuará siendo Un gran problema Porque de ahí Puede salir Cualquier cosa Hasta una confrontación Entre los Estados Unidos Irán Y Rusia Esta si es una confrontación Que no queremos Y acabamos de verlo Escasamente En los últimos 15 días Que Los Estados Unidos Lanzó un ataque Junto con dos aliados Menores Inglaterra y Francia Devastador Con precisión A los puntos En donde la inteligencia Les indicó Que ahí estaba La producción Y el resguardo De las armas químicas Es decir Un ataque despiadado De misiles Precisos Contra un régimen Que técnicamente Soberano Es una cosa Muy extraordinaria Esto podría Eventualmente Confrontar Las fuerzas militares Rusas Que son muy Grandes Y muy efectivas Y han logrado Sostener al régimen Contra tropas O componentes Aironavales De los Estados Unidos Y aquí si estaríamos En problemas Todos Porque no ha sucedido En el pasado Reciente Esta confrontación En el caso De Corea Que aquí lo analizamos Gracias a su invitación En algún momento El régimen Tomó la ruta Que creo En algún momento Conversamos Que es la de sobrevivir ¿Y por qué lo hizo? Porque está copiando El esquema De Pakistán Y la India Pakistán Y la India Hicieron exactamente eso Primero Ambas países Hicieron pruebas Nucleares Y termonucleares Una termonuclear Cada uno De seis pruebas Curiosamente El número Es exactamente El mismo Hacen seis pruebas Se quedan conformes Que el diseño De sus armas atómicas Está probado Y ahí siguen Produciendo armas Llegando a tener Entre 80 Y 120 Armas nucleares Cada uno Varían estos Inventarios Y Corea del Norte Exactamente igual Logra probar Seis Pruebas nucleares En las que se les dice El componente El diseño De las bombas Está correcto Se debe parecer Mucho el diseño Al de las armas Pakistaníes En particular Porque había Una íntima relación Entre el establecimiento Nuclear Pakistaní Y el régimen De Nueva Corea Teniendo esto Y teniendo los misiles Que ya están probados También Que tienen Un alcance Intercontinental Norcorea puede Retroceder Porque ya tiene La capacidad nuclear Se dice que anda Entre 20 Y 30 Artefactos nucleares Que también tiene Y ya tiene la capacidad De ponerlos en un misil Por ende Por ende Ahora todo lo que viene Es negociar Que obtiene De parar No de eliminar De parar Las pruebas Y de parar Las pruebas Misileras Esto le va a dar Un respiro Político Y un respiro Económico Al régimen Y va a sobrevivir A diferencia Del régimen sirio Que siempre está En una situación Precaria El régimen De Norcorea Aunque el pueblo Tiene una situación Precaria Económica Y unas falencias De carácter Alimentario De carácter Energético Terribles La situación Interna Es de gran Estabilidad Por lo menos Aparente Así nos lo indica Que no tienen Rebeliones Etcétera El líder Como se llaman Lo llaman ellos Kim Minung Tiene la capacidad De controlar Ahora todo el aparato Tanto el de seguridad Como el militar Mediante la ejecución De algunos De varios Incluyendo Del ministro de defensa Incluyendo su tío Que era la segunda figura Del estado Entonces Él ha consolidado Su poder A los 33 años Cosa que no es tan fácil Ha logrado Ser una potencia nuclear Eso no es Nada fácil Y no podemos decir Que tiene ahorita La capacidad De negociar Con los Estados Unidos En forma directa Líder a líder Van a tener una reunión Muy pronto Él con el presidente Trump El gran actor Aquí internacional Es China 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 es El gran soporte Tanto en materia Económica Energética Básicamente El 90% De la economía En relación Al exterior De Corea Del norte Depende de China Entonces el peso Específico De China Y de sus líderes Políticos Sobre Corea Es muy grande Muy muy grande Y lo ha protegido También en el Consejo de seguridad De Naciones Unidas Con su veto Etcétera Así que es muy importante ¿Por qué? Porque China no quiere Por nada del mundo Que tropas norteamericanas Y de Corea del Sur Estén en su frontera En el Yalu Siempre quiere tener Esta especie De resorte Estratégico Que significa Norcorea Entendido esto Si usted observa Hay otros actores Muy importantes Corea del Sur En sí misma Es toda una potencia Económica Tecnológica Juega Sería El Estado Que reciba El impacto De una conflagración Militar En la península La distancia Entre la frontera Y Seúl Es 38 kilómetros En algunos de los Barrios norteños De Corea Está al alcance De la gran artillería De la masa De artillería pesada Y de largo alcance De Corea del Norte Así tan sencillo Artillería simple Y luego usted tiene Japón Es el otro gran actor Que tiene peso Por la historia Por la relación Militarista La relación colonial Que tiene con la Península de Corea Pero usted nota Que hay un gran actor Internacional Que es el mismo En los dos lados Los Estados Unidos Es verdaderamente Quien tiene el balance Estratégico Militar Económico Tanto en el Medio Oriente Porque es el que Enfrenta a Irán Es el que enfrenta El régimen sirio Es el aliado En la NATO Con Turquía Es el aliado De Israel Enemigo tradicional Del régimen sirio El que toma La última Decisión La última discusión Político-estratégica Es definitivamente Los Estados Unidos En el Medio Oriente Pero sucede lo mismo En el Lejano Oriente En la parte Esta extrema Como usted bien lo dijo De la Manchuria La península Vladivostok Los rusos aquí Se desdibujan Un poquito Tuvieron relación Con el abuelo Ahora ya no No hay tanta relación Un poco A los políticos Profesionales Entre ellos Putin No les gusta El estilo Del muchacho Este Del nuevo No lo entienden Bien Tampoco Algunos de los políticos Profesionales chinos Les gusta el estilo Pero al final Como lo controlan Tienen que vivir con él Notamos entonces Que el gran actor En realidad Es los Estados Unidos Es el gran actor Geopolítico ¿Y por qué es importante? Porque el viejo axioma De los Estrategas norteamericanos Desde Mahan Desde los brahamines Que manejaron Durante el tiempo Por ejemplo De Kennedy En la En la guerra de Vietnam Los del Easter establishment Que llaman De las universidades De Harvard De Yale De Princeton De estas grandes universidades De los Estados Unidos Del este Que fueron creando La política Y la estrategia De los Estados Unidos En los 50 y 60 Básicamente Bajo la Liderazgo político De Kennedy Y después de Johnson Este La creación es De una política Que dice Que no hay necesidad De controlar El territorio De la gran masa Euroasiática Lo que hay que evitar Es que alguien La controle Entonces Manteniendo Desequilibrios Estratégicos Uno de ellos Es el Medio Oriente En el cual Vemos un gran Desequilibrio Nadie está Controlando El Medio Oriente Ni lo controla Irán Ni lo controla Turquía Que son las grandes potencias Ni lo controla Saudi Arabia Que es la otra potencia Importante Termina controlando Los Estados Unidos Al final Las decisiones finales Toma Estados Unidos Lo mismo está sucediendo Militar y estratégicamente En el Lejano Oriente Y por qué Porque se han mantenido Valores de desequilibrio Estratégico Por ejemplo En Afganistán En donde se logró Al oso ruso Anterior A los soviéticos Lo lograron expulsar Y se desequilibró La zona Hasta la fecha Y el gran desequilibrio El más grande Y más peligroso De todos En la realidad Es la posibilidad De una conflagración Entre los países Que tienen Los ejércitos profesionales Con capacidad atómica Y que están siempre Enseñándose los dientes En Kashemira Por ejemplo Y en algunas partes Fronterizas Que son la India Y Pakistán Y usted nota Que los Estados Unidos Siempre Apoya a alguno De los dos Para que se Desequilibre El esquema militar Manteniendo Este esquema De desequilibrios Ha logrado Mantener Una hegemonía Asiática Los Estados Unidos Es la primera potencia Militar Asiática Porque Controla los mares Tiene las flotas Tiene las bases Aéreas Tiene el sistema De infantería Marina En Okinawa Por ejemplo Las más grandes bases Que tienen externas En el mundo Están ahí Eso significa Que manteniendo Desequilibrada La gran masa Euroasiática Particularmente Esta parte Que usted describió Los Estados Unidos Mantienen una hegemonía Política Sustancial Y al final Son sus políticas Las que prevalecen Nótese que Corea Está cediendo Definitivamente Una parte muy importante Para los Estados Unidos Que no haga más pruebas Que no haga más pruebas De misiles Que no ponga más nerviosos Sus aliados Y entonces Al final Logró el objetivo Militar Y político E involucró A los chinos En la solución E involucró A Rusia En la solución Pero el liderazgo Final Lo está teniendo El régimen Y esto va a ser Si logra una negociación Política para Trump Una de las clásicas Victorias para él Él al que todos Consideramos Que no es un experto En política exterior No es un experto En cuestiones militares Ciertamente Lo que logró Es una negociación Enseñando primero Una mano muy dura Y luego enseñando Una mano con capacidad Para negociar Con un enemigo Declarado Que incluso amenazó A los Estados Unidos Con un ataque nuclear Imagínense la clase de amenaza Al final Resultó ser un juego De póker Entre ambos Se enseñaban cartas Y se escondían cartas Y al final Pudieron negociar La apuesta Qué fortuna La mía Y de las amigas Amigos De poder De tener Quien nos enseña Las cartas El póker Y nos hace entender Cosas Tan difíciles Naturalmente Que lo tendremos De vuelta Varias veces Este año Estoy seguro Y a las amigas Amigos Pues les dejamos De tarea La próxima semana Donde se hablará De un tema Muy formal De economía Y Los invitamos A que se queden En Canal UCR Muchas gracias Muchas gracias a usted Profesor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias.